Con cinco burros cargados, cruza el reten federal Los cargué bien de sacate, y yo comencé a ranguear Transportaba goma pura, y les comencé a gritar Para fingir tengo estilo, y no cambio mi semblante Buenos días mi buen amigo, así dije al comandante Me dijo pase viejito, cuídese de algún maleante Apenas había pasado, una bolsa se cayó Muera de siete kilos, la carga se deladeó Que me grita el comandante, oiga mi voz que juntó El sacate está pesado, y se queía la dea Por eso ponte una piedra, y la eché aquí en mi morral La coloqué al otro lado, la carga ya va normal Hasta luego comandante, yo ya le voy a llegar Cuide muy bien el sacate, la madre tierra lo da Fíjense que es goma pura, la que llevo en mi morral Yo soy de la sierra madre, nunca lo podré negar De mero corral de piedra, a que bonito lugar Lleve la goma completa, pa guisarla en Chihuahua Que para todito hay mañas, esta frase es popular Me muevo en toda la sierra, nadie me va a apantallar Si me topo al comandante, me la vuelve a persinar Este oficio es peligroso, mi nombre yo no les doy Hay que investiguen si quieren, nunca se sabrá quien soy Ya me despido de ustedes, mil gracias por su atención